Estás escuchando esta tu cápsula Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por nombre Alabanzas a Dios en medio del dolor. Basado en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando experimentamos un profundo sufrimiento, lo más natural es entristecerse, preocuparse, atormentarse, entre otras reacciones. Cuando leemos el texto bíblico que nos ocupa el día de hoy, Jesús estaba a punto de ser entregado y de experimentar un sufrimiento atroz, la crucifixión. Que no hay palabras para describirlo, pero a pesar de eso decide entonar un himno, una alabanza, un cántico espiritual. Juntamente con todos sus discípulos. De esta situación podemos aprender por lo menos dos cosas. Número uno, la importancia del dominio propio ante circunstancias difíciles. Número dos, la importancia de no centrarse en el dolor o en el sufrimiento. Dice un proverbio, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Proverbios 25.20 Vemos pues que el maestro no canta al dolor, sino a Dios. Es un error gravísimo recurrir al alcohol o a música nostálgica cuando uno enfrenta un problema. Hasta en este punto Jesús nos enseñó, cuando le ofrecieron vinagre, un anestésico de su tiempo para mitigar el dolor, Él se negó, enseñándonos la importancia de afrontar el dolor y el sufrimiento en los cinco sentidos. Evadir la realidad del sufrimiento no cambiará las cosas. Encararlo con los cinco sentidos nos ayudará a forjar carácter para poder mediar circunstancias difíciles. No podemos estar constantemente evadiendo la realidad. Además, Dios nos ofrece su auxilio y su consolación para tales escenarios. Así que roguemos a Dios para que nos ayude a crecer en el dominio propio y en la sobriedad para poder encarar las vicisitudes de la vida. La vida con Dios no está exenta del dolor y el sufrimiento, pero sí nos ayuda a superar y a encarar dichas situaciones en las cuales los recursos del mundo y nuestros no pueden. Otra manera de lidiar con el sufrimiento es enfocándote en lo bueno, como en este caso Jesús y los discípulos cantaron. Tú haz lo mismo, enfócate en lo eterno y no en lo finito y temporal, y superarás todas las adversidades. Dice un dicho, más vale sufrir con Dios que sin Dios. Y tú, ¿cómo encaras los problemas y el sufrimiento? Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla a todas partes.